¿Cómo? ¿Qué le dirías a la gente de River? Que lo tienen que bancar. Lo tienen que recontra bancar. Y está bien eso de movete que cantan. Nos cantaron a todos, en todos los equipos. Cuando perdieron. No, en River. Ayer fue, era muy esperable eso. En todos los equipos que cantan cuando vas perdiendo. Y estás por terminar el primer tiempo. Te vas al entretiempo, te van cantando eso en el túnel. Vos vas escuchando hasta que llegás y te sentás. En todas las canchas. Díganme, alguien de los tres que estamos acá que jugamos, si no nos cantaron. En el ciclo de Gallardo no se cantó. A mí me encantaron. Sí, que en el ciclo de Gallardo al principio también. Dale, cantaba. Te canto. Te canto. Una vez que Gallardo, que hubo una unida y vuelta con la tribuna. A mí me parece un entretiempo. Una exageración la crítica. Le entiendo, le entiendo. Vos ves una crítica despiadada. Exagerada. Podría haber funcionado bien. ¿Cómo saben que evidentemente no funcionó? Que ves que está impaciente. Que el primer tiempo no le funcionó. Ahora, ¿por qué eso no puede funcionar? Y la verdad revelada es todos los volantes. 400 volantes y Borja. Que el hincha de River está impaciente. Sí, claro. Y para mí es una crítica exagerada. Y aparte es como contrafáctico. ¿Cómo saben que de una forma puede funcionar? Claro, cuando el equipo no funciona, como decías vos, la culpa del entrenador. Ahora, la cosa empieza a funcionar, que bien los jugadores, que bien Borja, que bien Nacho. Nacho lo pone en el partido con Copa, lo que estaba diciendo vos. ¿Lo puede titular? ¿Por qué no juega Echeverry? ¿Por qué no juega Echeverry de titular? ¿Entonces la culpa siempre del entrenador? Pero déjame decir algo con respecto al plantel. Ojo que Borja no tiene suplente. Tiene un chico de 16, 18 años. Entró a ser. No, pero en términos relativos. Espera un poquito. Estoy diciendo el fútbol argentino. Tiene siete jugadores. Dani, déjame completarte. Porque si no me vas a entender, ¿dónde está? Y matame, si querés. No, no, no. Digo, los jugadores que repatriaron, creo que no está ninguno. Ninguno, no. Uno. Pero yo, por eso, déjame ahora que te lo diga. Yo tengo un jugador de menos. Estás jugando un chico de 16 años. Dos cosas, creo que claras. Primero, cuando hablo del plantel de River, y por eso Borja también está así. Hablo en términos relativos. Está muy bien. Hablo en términos relativos. Boca, River y Racing tienen los mejores planteles del fútbol argentino. Eso es real. Eso es así. Segundo, esto que está planteando Damián, me acuerdo que nosotros mismos lo planteábamos la semana pasada y nos decían, no, no está resistido. Para mí hay una resistencia exagerada con Demichelli. Lo que estamos haciendo, algunos acá, es simplemente un análisis del juego y otra vez, comparándolo también en términos relativos, comparándolo con el propio River. Comparando un River con otro River. La respuesta de ayer, vos lo dijiste al pasar, Seba, porque Demichelli era quien decía en River no es solo ganar. Ayer admite absolutamente con esa respuesta que River no juega bien, no está jugando bien, pero que necesita ganar. Y que en este caso, ¿saben qué? Necesitaba ganar para calificar. Necesitaba ganar. Hay como, si querés, si me pongo una contradicción. No me quedo con la contradicción, me quedo con decir, mira, era lo que necesitaba ahora. Seguramente va a jugar mejor River. El segundo tiempo, el técnico tocó las teclas que tenía que tocar. Ni hablar. Porque al técnico la achacan, que armó mal el equipo, pero no la achacan, después lo arregló y que el equipo ganó. en esas dos formas de tomar lo de Demichelli, pero si me preguntás a mí con cuál me quedo, con cuál me quedo con el que se equivoca o con el que corrige, me quedo con el que se corrige, porque como dice Oscar, sabe hacerlo, y me quedo con el que corrige. La próxima formación de River está más cerca a esta que diga Bueno, seguro, ahora también termina pasando por lo que ve en el momento final del partido. Ahora, yo lo que pregunto es esto, no sé a quién le hablan con la crítica desmedida, puedo sospecharlo, pero creo, pero creo, porque estamos hablando nosotros, entonces están metiendo, dale, perdón. Pero no, te juego, que la formación va a ser esa. Está bien. Ahí está. Está bien. Yo te juego, me tiraste la mano, te juego. No sé qué estamos jugando. ¿Para jugar contra quién? Ahí está, una hora en bote en Palermo, el que gana. Pero para, pero para, para jugar contra quién? Que va a ser más cerca de esta formación. Pero para jugar contra quién? Contra Nacional por la Copa. El jueves. Sí. ¿Me jugás? Sí, no, te juego, pero te juego. ¿Una hora en bote o media hora? Te juego, pero te dan las gambas para pedalear. ¿Eh? Sí, estoy muy bien. Vos quedate tranquilo. No, no, yo no voy a competir. No, no, ¿por qué tú llevarlo a la competencia? Vos quedate tranquilo. Yo no voy a competir. No voy a competir conmigo, es de dos. Vos quedate tranquilo que te llevo yo. Listo. Si vos no estás bien. No sé por qué. No estás bien. ¿Hoy vino agresivo con vos? No, conmigo no. ¿Con el Cholo? Con el Cholo sí, hoy conmigo no. ¿Conmigo? No, porque el Cholo está muy agresivo. Agresivo. No, es muy puntual. Sí, atacó. ¿Qué puntual? Vos no hablés y a vos no te dije nada yo. Al Cholo le dije. Bueno, pero ahí creo humildemente que tienen un problema. Que es cuando no se los elogia hay un ataque. No, ¿por qué? ¿Sabes qué estaba pensando? Eso es inseguridad. No, no, estaba pensando. En este país futbolero se cuestionó al Boca de Bianchi. Se hablaba de cuando armaba tres volantes, de cómo jugaba, el brillo, la efectividad. En este país futbolero se habló del River de Gallardo. O sea, en momentos que había bajado y el año pasado fue muy crítico. poca crítica. Más de estos tiempos, más de estos tiempos, más de este elogio. Pero si querés vivir más atrás, cuando había más crítica. En este país futbolero se criticó al River de Llamino Veira, campeón de América y del mundo. No se puede hablar de un partido. No se puede hablar. Pero para, pero escuchás, ataque, crítica. Pará, pará, pará. Te fue a buscar, te fue a buscar. Vos estabas sacando te los mocos en tu casa. Leía el gráfico, no sabía. y también cuando San Martín cruzó los Andes no había nacido. Pero yo, conozco la historia. Se hablaba mucho y el bambino tuvo que patentar el contragol. El bambino tuvo que patentar contra gol. Sí, le ganábamos a todos. Le ganábamos a todos. Pero por qué el bambino lo definía así. Dale, déjense joder. Me están mintiendo. Está bueno y tiene que ver con la esencia. Me están jodiendo. Oscar, eso tiene que ver con la esencia que decía. Ganamos cinco partidos antes que termine el campeonato. Ganamos el campeonato. No, yo no. Pará, pará. Eran de dos puntos. Él dice que el bambino respetaba la esencia. No, no, no. ¿Por qué el bambino patentó la frase contra gol. Era baile, Francesco Limorresi. Pero sí, el primer equipo. ¿Eh? Ese fue el primer equipo. El campeonato. Esperá, espera. Déjame terminar. Ah, eso es otra cosa. Al faro, Roque. Déjame terminar. Cuando se va Muchastegue, cuando se fue Enzo, llegaron al... Oye, Mendi y Funes. Oye, River jugaba... Esto me lo dijo el bambino a mí, ¿eh? Esto me lo dijo el bambino. El bambino arma el contraataque ofensivo porque River era un equipo más de contra porque tenían jugadores para eso. Pero qué iba a hacer, Chavo. Pará, pará, pará. Mira, dice... Y se hace que mira el teló. Estaba buscando algo para mandar. Un día al bambino, cuando trabajábamos en el otro edificio, me lo crucé y le hablé algo del contraataque ofensivo y dijo, inventé lo de ofensivo porque si no metía la palabra ofensivo me mataban. Pero jugaba el contraataque ese River. ¿Cuál es la esencia de la filosofía? El DDU, el ADN... Pero escuchame, si no perdíamos. Pero me ganábamos el ser campeón del mundo jugando así. Si le ganábamos a todos. Están hablando del estilo, del juego. ¿Pero qué estilo si el estilo era un fenómeno? Si le ganábamos a todos el Beto Alonso... Dale, Pollo, dejaste de joder. Pero, Oscar, estamos viviendo a Tico Bosa. Alzamendi, Funes, Alfaro, el Beto Alonso. En esta estoy con vos. En esta soy y estoy con vos. Pero, Alzamendi, Funes, ¿Sabes por qué traje ese equipo? Para mí es el mejor River de la historia. ¿Sí? ¿Ahora me das el dulce? No, me das el dulce. Porque usted... No, porque usted lo pone todo en términos de dulce o de pegar. Yo estaba bárbaro. Me confunde ahora. Hoy no estaba bárbaro. Llegaste, llegaste, le pegaste al Gallego. no está. No, pero al Gallego, al Gallego le toqué. Hoy no está. Morena, al Gallego te lo digo cómo fue. Le hice en el hombro así. Y se estuvo al piso. Así, eso, que lo apretás acá. Sí. No sé la piña que me dio la panza. Decí que tengo abdominales, que estoy bien. ¡Tac, miso! Un goceador. ¡Tac! Que el Gallego... Pero, esas son reacciones de tipo que no están viendo.